Tras este parón, la verdad que nos ha venido bien para descansar y para preparar el próximo partido y con muchas ganas de volver a la Liga y volver a jugar y ojalá ganar tres puntos. En los partidos de casa sobre todo estamos dejando muy buenas sensaciones, el equipo está muy bien y creo que eso lo hemos de transmitir a fuera de casa y creo que es una buena oportunidad, es un buen partido para nosotros para poder hacerlo y vamos con la confianza de hacerlo el domingo. En Bilbao merecimos mucho más, en Vallecas sí que es verdad que el equipo no estuvo bien, nos salió un partido que nosotros queríamos, tenemos que seguir con las mismas sensaciones en casa ahora fuera y creo que es una buena oportunidad, es un buen estadio, es un buen equipo, creo que es un momento oportuno para poder hacerlo y creo que el equipo está preparándose al máximo nivel para hacerlo. Lo dijo claramente, nosotros lo teníamos claro, sabíamos que no habíamos salido al partido como teníamos que salir, creo que lo corregimos aquí en Mestalla el otro día frente al Celta, ya fue un partido muy competido hasta que abrimos la lata, contra el español va a ser un partido parecido, va a ser igualado, va a ser intenso. Llevan una temporada un tanto irregular, han empezado un tanto irregular y como te digo, es un buen equipo, juegan sus armas muy bien, es un buen estadio con su gente y como te digo, yo creo que estamos en un buen momento y podemos aprovecharlo, seguir con esas buenas sensaciones que estamos teniendo y sacar los tres puntos. Tenemos que coger esa responsabilidad también fuera de casa, de jugar igual, con nuestro estilo, que está muy identificado con el míster y con lo que nos pide y tratar de aprovecharlo y de hacerlo para llevarnos los tres puntos. Sí, contento, contento, la verdad que dejar atrás la temporada del año pasado con el tema físico sobre todo, creo que es de mucho mérito y estoy muy contento por estar así. Las estadísticas están ahí, tenemos un equipo muy muy joven, pero también lo digo, tanto de joven como de buena gente, de buenos compañeros, de buenos profesionales y como te digo, de una ilusión que al final la gente joven transmite y nosotros tratamos de ayudar a toda la gente que ha venido nueva, de hacer piña, de hacer equipo, de que se sientan identificados con nosotros y creo que estamos en el camino de ello y que hay un grupo espectacular. Gracias.